hay fragancias que a veces ni los expertos conocen día de hoy en este nuevo vídeo de saca lagrima mode te voy a enseñar una fragancia que debes de tener en tu colección sí o sí como están bienvenidos a mi canal su canal many fragrances en un nuevo vídeo más y esta vez retomando la serie saca lagrima modo una serie donde yo tengo alguna fragancia que de tanta alegría y de tanta emoción te saca la lágrima yo tengo para ti una fragancia que es un lanzamiento bastante bueno de salvatore ferragamo no tengo exactamente la fecha de lanzamiento pero creo que fue el año pasado salvatore ferragamo por rom la versión o en una versión o de parfum la fragancia que tiene una botella como todas las de por rom de esta línea de porrón miren parece como que un superhombre la agarró y la torció porque está así como como chuequita la botella y está bastante nada bastante pues arquitectónica no definitivamente saca la lágrima a ver también es una fragancia que te confunde un poquito porque demonios una fragancia que se llama lo que tiene un en su nombre no tiene para nada la nota de un declarada en la composición pero yo que el perfumista que hizo esta composición trabajó de cierta manera para que las notas que tiene trabajaran en conjunto y te diera por ahí el toque de wood muy en el fondo pero un wood no pesado un wood llevadero yo siendo un conocedor de wood siendo un amante de la nota de wood creanme que esta es una muy buena fragancia para iniciarte el tema del wood que lo conozcas aunque miren déjenme les digo por ahí que notas tiene para explicarles un poquito a qué se pudiera parecer notas como tabaco y la nota alcohólica de ron así como notas especiadas cuero la nota de iris tuberosa benjui la nota de tonka y la nota de madera de gaya creo yo que esa combinación que tiene hace que la madera de gaya juegue la parte de la madera de wood y por ahí le dé una tonalidad pero aquí lo más importante y lo que más predomina en esta fragancia no es la nota de wood sino las notas especiadas la nota alcohólica de ron la nota de tabaco y por ahí la nota de cuero tanto que termina dándole una tonalidad muy similar a esta que ya conocen ustedes que la de bulgari men in black estas dos tienen una tonalidad por ahí algo parecida pero qué tal si le adicionamos a la mezcla esta de one man show wood edition de jacks bogart estas dos fragancias pudieran ser una mezcla que termina dando un parecido a esta de salvatore ferragamo wood es una fragancia súper adecuada para una cita muy importante una junta de negocios para la oficina en un rango elevado una oficina corporativa pero esta es totalmente súper masculina súper potente súper notoria nada juvenil pero si una que te va a dar muchísima presencia si tú quieres ser el centro de atención en tu oficina si tú quieres ser el centro de atención de buena manera y porque hueles bien en esa junta súper importante esta de salvatore ferragamo wood es una que te va a ayudar a cumplir ese objetivo no le intentes usar en tiempo de súper súper calor como yo lo hice hace unos días porque te va a tosigar un poco puedes utilizarla en tiempo de calor en un lugar cerrado en un lugar refrigerado y ésta va a brillar muchísimo más en tiempo fresco frío porque éste imagínate esta fragancia con una chamarra de piel una chamarra de cuero algo así como muy abrigado ésta tiene una potencia que sobresale toda esa vestimenta cuatro horas de proyección y unas ocho horas nueve horas de duración sinceramente es lo que tiene esta fragancia por un precio que realmente no es excesivo creo yo que esta fragancia voló muy por abajo del radar porque hay muchas personas que ni siquiera la conocen ni siquiera la tener en la mira es más hay muchas personas que ni siquiera conocen muy bien la línea de salvatore ferragamo y es ahí donde tenemos un problema porque este tipo de fragancias que tienen una tonalidad muy nicho inclusive que pagas muchísimo menos que una fragancia de nicho pasa muy por abajo de tu radar pudiendo gastar muchísimo menos de una fragancia que te va a dar mucha potencia mucha proyección y masculinidad andas gastando y comprando otras de mucho mayor precio de veras busque esta fragancia comprala no sé que si te gusta esa tonalidad de fragancias como esta de men in black de bulgari estoy seguro que te va a encantar esta fragancia de ferragamo wood y no tengan miedo porque dice nota de wood y piensas que hacer una nota pesada el wood como te digo aunque no lo tiene las notas de alguna manera se combinan para que se sienta un toquecito de wood muy en el fondo y sería una muy buena fragancia para poder iniciarte en ese ritual que es la nota de wood si tú estás cansado de tus fragancias fresquitas y siempre lo mismo lo mismo lo mismo esta de salvatore ferragamo wood es una muy buena opción y es la opción que tienes que conocer independientemente de lo que pase porque esta es una fragancia que yo he declarado saca la lágrima en este momento es una fragancia que me saca la lágrima totalmente y tiro unos disparos y nos vamos porque ya lo sabes que oler bien no es una opción es una necesidad así que hazlo siempre cuídate mucho pásala bien y nos vemos por aquí en un próximo vídeo bye bye